Muy buenos días y bienvenidos a la clase del mes de agosto de Cátedra Sunar, un nuevo servicio de capacitación de la Sunar para reforzar los conocimientos de los jóvenes universitarios del país sobre el derecho registral. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Marita Escobar Lino. La doctora Marita es titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido vocal suplente del Tribunal Registral y además jefa de la Unidad Registral de la Zona Registral Número 14 C de Ayacucho. Actualmente es coordinadora de las oficinas desconcentradas y registradora pública del Registro de Predios de la Zona Registral Número 9 C de Lima. Es especialista en Derecho Registral por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada de la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en Contratos y Daños por la Universidad de Salamanca, España. Gracias por acompañarnos, doctora Marita Escobar. La dejamos en el uso de la palabra. Adelante. Buenos días, buenos días con todos. Para mí es un gusto poder compartir hoy día con todos los participantes de Cátedra Sunar para hablar un poco del tema de declaratoria de fábrica y régimen propiedad exclusiva y propiedad común. El tema a tratar el día de hoy, como les indicaba, era declaratoria de fábrica y propiedad horizontal. Introduciéndonos un poco al tema, es un tema muy técnico. Cuando uno califica ese tipo de títulos de declaratoria de fábrica, propiedad horizontal, pues tienes a la vista planos y nosotros pues somos abogados o estamos estudiando derecho y nos preguntamos ¿y qué hago yo? Pues leyendo planos, viendo planos, ¿no? Pero cuando ya empiezas a conocer más del tema y te introduces más, investigas un poco más, ves cuán importante y cuán útil puede ser para nuestra vida profesional el conocer todos estos temas de declaratoria de fábrica y propiedad horizontal. Porque este tema es lo que nosotros podemos ver cada día con un simple paseo por la ciudad de Lima, donde vemos pues múltiples, múltiples edificios, ¿no? Vemos con nuestra ciudad, con el boom inmobiliario, pues está a la fecha rodeada, ¿no? De muchos edificios, de muchos pisos, ¿no? Y pues todos estos edificios se rigen por el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o también llamada propiedad horizontal. Y ya para, solamente como anécdota, les puedo contar que cuando llevaba yo mi curso de derecho registral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recuerdo pues cuando alguna vez el profesor nos llevó un plano de independización y simplemente para nosotros era algo, decíamos, ¿cómo se lee esto, no? ¿Qué es esto? Y ya tiempo después cuando empecé a hacer mi sesigra en la zona registral número 9, sede Lima, y precisamente pues me envían a esta área donde califican los títulos de declaratoria de fábricas y propiedad horizontal. Pude ya tener mucho más conocimiento del tema y la verdad pasé casi siete años, siete, siete, seis años viendo este tipo de actos, calificando este tipo de títulos y lo que les puedo decir es que el poder conocer este tema tan especializado, ¿no? Porque como ustedes podrán darse cuenta, la propiedad horizontal solamente tiene regulado o solo tiene un artículo en el Código Civil que hace referencia a este tipo de propiedad y toda su regulación, pues, se deriva, ¿no? A lo que son normas especiales de las cuales hablaremos a continuación. Empezaremos por la declaratoria de fábrica. ¿Y por qué empiezo por declaratoria de fábrica? Porque la regla general es que para yo poder constituir un reglamento interno sujeto a ese régimen de propiedad horizontal o régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, como acto previo, debe haber inscrito en la partida de mi predio, la declaratoria de fábrica. ¿Y qué es una declaratoria de fábrica? Es simplemente el reconocimiento legal o la inscripción de una edificación que hayamos nosotros realizado, pues, en nuestro predio, en nuestra casa. Es decir, si yo compro un terreno y ahí construyo luego una casa o un edificio, digamos, de tres pisos, ¿no? Primero, yo lo que tengo que hacer es declarar, es decir, inscribir esta fábrica en registros públicos y si yo luego quiero independizar este edificio de tres pisos por pisos, ¿no? De repente he construido un departamento en el primer piso, otro departamento en el segundo, otro departamento en el tercer piso, ¿qué es lo común? Por ejemplo, a veces en familia, en la casa familiar han sido tres hermanos, digamos así, y se ha construido un departamento por piso para cada hermano. Nos preguntamos a veces, ¿y cómo hacemos para que ya cada hermano sea propietario de cada uno de estos pisos? Pues, lo que tengo que hacer es, en primer lugar, inscribir esta edificación de registros públicos y luego de inscrita este edificio de tres pisos y independizarlo bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común y una vez independizados estos departamentos bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, recién yo puedo dar el tercer y último paso que es transferir cada departamento a el hermano que le corresponde, ¿no? Entonces, esto, todos estos pasos y por eso empiezo, pues, por declaratoria de fábrica. Como yo les indicaba hace un momento, la declaratoria de fábrica es simplemente el reconocimiento legal de algún tipo de edificación que hayamos realizado nosotros sobre determinado terreno, determinado previo. Nosotros tenemos a la fecha dos formas de declarar una fábrica. La regla o el procedimiento general es el procedimiento administrativo seguido ante una municipalidad. Es decir, yo tengo, me he comprado un terreno, quiero construir en ese terreno una casa de tres pisos, digamos así, para seguir nuestro ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es ir a la municipalidad. ¿Para qué? Para pedirle autorización para que me permita, ¿no? Construir este edificio de tres pisos. ¿Y por qué tengo que pedirle autorización a la municipalidad? Porque según la ley orgánica de municipalidades, son las municipalidades las encargadas de verificar el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios. Es por ello que yo antes de construir una edificación, debo de ir a la municipalidad para que la municipalidad revise que mi proyecto de edificio de tres pisos cumple, ¿no? Con los parámetros urbanísticos y edificatorios. Y si cumple todas las normas, pues recién me dan una licencia, me autorizan a construir. Entonces, con esta licencia, yo debo iniciar con la ejecución de mi obra, ¿no? De mi, de la construcción de mi edificio de tres pisos. Una vez concluido esta, esta ejecución, pues lo que debo de hacer ya es pedir, ir otra vez a la municipalidad y decirle, municipalidad, ya construí conforme a lo que tú me autorizaste, ahora quiero que me des la conformidad, ¿no? La conformidad de obra. La municipalidad va a ir, ¿no? A ver, a verificar que en efecto, pues, ¿no? Se ha cumplido con la ejecución de la obra, que se ejecutó conforme a la licencia, que se, que se nos dio inicialmente, y al corroborar esto nos va a hacer esta conformidad de obra. Nos va a avisar los planos correspondientes, nos va a avisar y sellar, y aprobar, pues, el formulario correspondiente, y con estos documentos ya visados por la municipalidad, yo voy a ir a registros públicos, ¿no? Y voy a inscribir mi declaratoria de FAV, de mi edificio de tres pisos, que es nuestro ejemplo. Entonces, es ese procedimiento, es el procedimiento del que acabamos de hablar, es el procedimiento general, es el procedimiento que deberíamos todos de seguir, ¿no? Que es el que se sigue ante la municipalidad. Pero, ¿qué pasa? Lo cierto es que en nuestro país, a la fecha, hay muchas edificaciones que se construyen sin pedir la autorización a la municipalidad, ¿no? A veces decidimos construir nuestra casa, y simplemente no vamos a la municipalidad por X motivo. Entonces, construimos nuestro edificio de tres pisos, y, pues, luego, ¿qué hacemos? Porque no le fuimos a pedir la autorización a la municipalidad, o sea, no tenemos ninguna, ningún, ninguna autorización de la municipalidad, por lo tanto, tampoco podemos pedirle la conformidad de obra, en fin. No tenemos ningún documento con el cual nosotros podamos ir a registros públicos, pues, para que inscriban esta declaratoria de FAV. ¿Qué podemos hacer ante ello? Ante ello, a la fecha tenemos un procedimiento que debería ser el excepcional, que es el procedimiento de regularización de fábrica, y que está regulado en la ley 27.1.5.7, y su reglamento, pues, regulan lo que se denomina el procedimiento de regularización de fábrica, que debería, como les digo, ser un procedimiento excepcional. Precisamente, vamos a hablar ahorita de este procedimiento de regularización de fábrica. ¿Qué pasa, entonces, si yo no fui a la municipalidad, por lo tanto, no tengo licencia para construir, y, consecuentemente, tampoco puedo tener una conformidad de obra, que, como les decía, una vez ejecutada mi edificación, yo voy a la municipalidad nuevamente, y le digo, municipalidad, he construido conforme a tu autorización, ahora dame la conformidad de obra, para yo poder ya inscribir mi fábrica en registros públicos. Pero, como no pedí autorización, tampoco voy a tener, tampoco voy a tener, pues, la conformidad de obra. Y, por lo tanto, si no tengo conformidad de obra, no tengo ningún plano visado, ningún formulario visado por la municipalidad, no voy a poder declarar, ¿no?, pedir el reconocimiento legal de mi edificación ya ante registros públicos, no voy a poder declarar. Por lo tanto, a la fecha se pueden acoger al procedimiento de regularización de fábrica todas las edificaciones que no cuenten con licencia de construcción, que no cuenten con conformidad de obra, o que simplemente no obra inscrito su declaratoria en registros públicos, y siempre y cuando se hayan concluido hasta el 31 de diciembre del 2016. Todas las edificaciones que se encuentren dentro de estos tres supuestos que ustedes pueden ver ahorita en la diapositiva, y que hayan sido concluidas hasta el 31 de diciembre del 2016, se pueden acoger al procedimiento de regularización de fábrica y lograr, mediante este procedimiento, su inscripción en registros públicos. Esta ley 27.157 data ya del año 1999, de julio de 1999, y miren, estamos 2023, y en el año 2018, por última vez, ¿no?, ha sido la última ampliación que se le ha dado al plazo de regularización. Porque inicialmente, cuando se da en el año 99, la ley 27.157, pues señalaba que únicamente podían acogerse a este procedimiento de regularización las fábricas que hubiesen culminado hasta, o que hubieran sido culminadas, ¿no?, hasta el 19 de julio del año 99, ¿no? Todas las fábricas que hubieran culminado hasta el 19 de julio del año 99 podían, pues, acogerse a este procedimiento de regularización. Pero, a lo largo de todos estos años, se ha ido ampliando ese plazo, ¿no?, para incluir a más, a más, a más edificaciones. Y la última ampliación es la que se dio con la ley 3830, y que permite a la fecha, como les indicaba, regularizar o acogerse a este procedimiento de regularización de fábrica a todas las edificaciones que han concluido hasta el 31 de diciembre del 2016. Sin embargo, la ley 3830, que es la, como les indico, la que dio la última prórroga para poder regularizar, también estableció algunas causales de improcedencia. Por lo tanto, a la fecha, no pueden acogerse a esta edificación, a este procedimiento, las edificaciones que hayan sido levantadas en zonas arqueológicas, o en zonas de protección ecológica, o en zonas de riesgo para la salud e integridad física, o en riberas de ríos, lagos o mares, o también aquellas edificaciones en las que resulte evidente la contravención a los elementos básicos de seguridad, lo cual ponga en riesgo la vida humana. Entonces, si la edificación que queremos regularizar se encuentra en alguno de estos supuestos de improcedencia, pues no vamos a poder acogernos al procedimiento de regularización. Hace un momento hablábamos un poquito del procedimiento general, que es el que se sigue ante la municipalidad. Y yo les decía que, pues, ¿por qué el procedimiento general? Porque la Ley Orgánica de Municipalidades, pues, le da esta facultad a las municipalidades de controlar el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios. Y ustedes se preguntarán, ¿y en el procedimiento de regularización, quién controla el cumplimiento de estos parámetros? Pues, en este caso, en este procedimiento de regularización, va a ser el verificador responsable, que es un profesional, ingeniero civil o arquitecto, que tiene que estar inscrito en el índice de verificadores a cargo de la SUNAR, ¿sí? Nosotros tenemos un índice de verificadores, en el cual, pues, inscriben los ingenieros o ingenieros civiles o arquitectos que están interesados, ¿no? En ser verificadores responsables y ser parte de esos procedimientos de regularización. Bien, este verificador responsable, según ley, es el encargado de ver, de verificar que la edificación que se quiere acoger al procedimiento de regularización regulado en la Ley 27.157, cumpla con los parámetros urbanísticos y edificatorios. Es decir, podemos indicar que el verificador responsable es el que sustituye, ¿no? Es el que sustituye a la municipalidad en este tipo de procedimientos de regularización. Asimismo, interviene en este procedimiento el notario. ¿Por qué? Porque el notario es el que va a legalizar la firma de los propietarios y del verificador en todos los documentos que van a dar mérito a la inscripción de la fábrica, ¿no? De la edificación en vía de regularización. Entonces, si en el procedimiento general nosotros teníamos solamente a la municipalidad, ¿no? Que es la encargada de aprobar, verificar y la declaratoria de fábrica, pues en el procedimiento de regularización tenemos al verificador responsable como actor principal y al notario. En el procedimiento de regularización de fábrica, los documentos que finalmente van a dar mérito a la inscripción de esta edificación o fábrica, como le llama la ley, en el registro va a ser el FOR, el formulario registral. Este formulario registral es llenado por el verificador responsable. ¿Por qué? Porque contiene las áreas de la edificación, los pisos, ¿no? Digamos, si en el ejemplo que estábamos señalando desde el inicio, el primer piso de repente tiene una área techada de 100 metros cuadrados, el segundo de 102 metros cuadrados y así. En el FOR se consignan todas las áreas techadas de la edificación que se quiere regularizar. Se consigna la fecha en que ha culminado, como les decía hace un momento, solo puede acogerse a la fecha las edificaciones que hayan culminado hasta el 31 de diciembre de 2016. Si mi fábrica la concluí recién en el 2018, digamos, ya yo ya no me puedo acoger al procedimiento de regularización de fábrica, ¿no? Entonces, el primero es el formulario registral. Asimismo, el verificador responsable debe emitir una declaración jurada indicando que la edificación cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes. Entonces, eso es uno. Asimismo, es el verificador responsable el que constata que la edificación no está inmersa en una de las causales de improcedencia de las que hablábamos hace un momento. Y para ello también emite una declaración jurada de que la edificación no se encuentra inmersa en ninguna de estas causales de improcedencia. Asimismo, el verificador responsable emite un informe técnico, ¿no? Un informe técnico, pues, donde señala que otra, nuevamente, ¿no? Que la edificación cumple con todos los parámetros urbanísticos y edificatorios y una que otra característica más de la edificación. Y, finalmente, también se tiene que presentar los planos de ubicación y distribución de la edificación. Es decir, estos planos, ¿no? Contienen toda la distribución por pisos de la edificación. En nuestro ejemplo, nos van a presentar un plano del primer piso con toda la distribución del departamento que está ubicado en el primer piso, ¿no? Igual uno del segundo y otro del tercero. Y, además, un plano de ubicación del predio en general, ¿no? Bien. Entonces, antes ya de entrar a lo que es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, hacemos un pequeño resumen. Teníamos, entonces, para declarar nuestra fábrica a la fecha, dos procedimientos o dos vías para poder declarar nuestra fábrica. La regla general o el procedimiento general, que es el que se sigue ante la municipalidad, ¿no? Y que lo explicamos al inicio. Y el segundo es el procedimiento de regularización, que debe ser la excepción y que está regulado en la ley 27.157 y su reglamento. Aquí debo precisar que el procedimiento que se sigue ante la municipalidad está regulado por la ley 29.090 y su reglamento. Y, como les expliqué, ¿no? Al final, cuando ya nos dan la conformidad de obra, cuando la municipalidad nos da la conformidad de obra en este procedimiento general, nos visa también los planos de ubicación y distribución, ¿no? Y no se emite el FUE, el formulario único de edificación, que así igual que el FOR contiene las áreas de la edificación, en nuestro ejemplo, de cada uno de los tres, ¿no? Del primer, segundo y tercer piso, nos va también a describir piso por piso toda la distribución de la edificación. Entonces, en el procedimiento general es el FUE, el formulario único de edificación y los planos de ubicación y distribución, los que dan mérito a la inscripción. Obviamente, todos, ambos documentos, el FUE y los planos de ubicación y distribución, están debidamente visados, ¿no? Por y suscritos por el funcionario municipal competente. Y como ya indicamos hace un momento, en el caso del procedimiento de regularización, pues, son todos los documentos que señalé hace un momento, el FOR, el informe técnico, las declaraciones juradas del verificador responsable y también los planos, los que van a dar mérito a la inscripción. Bien, entonces, siguiendo nuestro ejemplo, ya tenemos, ¿no? Hemos construido nuestro edificio de tres pisos, ¿no? Queremos ahora, ¿no? Ya hemos logrado la inscripción de este edificio de tres pisos en registros públicos, pero lo que nosotros finalmente queremos es que cada uno de estos departamentos, el departamento del primer piso, esté a nombre del hermano A, el departamento del segundo piso al nombre del hermano B, y el departamento del tercer piso al nombre del hermano C, ¿no? Entonces, nos vamos por el segundo paso, que es constituir mi reglamento interno bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o propiedad horizontal, ¿sí? Ya tengo mi fábrica inscrita, ahora tengo que independizar estos departamentos que ya forman parte de la edificación que ya inscribí. El segundo paso es este. ¿Qué es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o propiedad horizontal? Al inicio les decía, ¿no? Con un simple paseo por la ciudad de Lima o por cualquier ciudad en realidad, pero sobre todo en Lima, ¿no? Donde hay muchos, muchos edificios. Podemos ver nosotros que, pues, el boom inmobiliario, ¿no? Ha generado que se construyan muchos edificios, muchos edificios de departamentos o también de oficinas o también centros comerciales. Entonces, nos preguntamos ¿cómo, no? ¿Qué, cómo se rigen estos departamentos? ¿Cómo se logran independizar? ¿Cómo, cómo logran, ¿no? Venderse cada uno de estos departamentos por separado? Pues, la respuesta está en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o propiedad horizontal, ¿no? Lo que hemos venido conversando desde hace un momento. Entonces, el Código Civil, si nos vamos al Código Civil, el Código Civil regula la propiedad común, ¿no? La propiedad que yo tengo. Si yo tengo una casa, ¿no? Que puede ser en el mismo ejemplo, ¿no? Yo tengo, yo he hecho mi casa de tres pisos, he hecho un departamento por cada piso, ¿no? Yo, Marita Escobar, soy propietaria de este, de esta, de este edificio de tres pisos y a mí no me interesa, no me interesa independizarlo porque, digamos, yo soy hija única, soy la única propietaria, no me interesa independizar cada departamento por piso, entonces yo me quedo como titular única de mi edificio de tres pisos y me rijo por lo que, por lo que señala el Código Civil, por la propiedad que regula, la propiedad común que regula el Código Civil. Sin embargo, en el ejemplo que les ponía, no es así. He construido mi edificio de tres pisos, pero pues, en realidad, yo no soy la única propietaria, sino que ya he adquirido, ¿no? Con mis hermanas este edificio de tres pisos y lo que quiero finalmente es que cada una sea propietaria de su departamento. Entonces, ante ello, ¿no? Porque ya yo no soy la única propietaria y quiero que cada quien sea propietaria de su departamento, ¿no? Entonces, tengo que constituir o acogerme a este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Y algo característico de este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, además de que existan departamentos o propiedades superpuestas, como en nuestro ejemplo, es que también esta edificación cuente con zonas comunes. Zonas comunes, por ejemplo, como la escalera que debe compartir, ¿no? En la edificación de nuestro ejemplo, los departamentos del segundo y tercer piso, pues, lo más seguro es que la escalera común es el acceso tanto para el departamento del segundo y del tercer piso, ¿no? También pueden ser patios comunes, pozos comunes, en fin. En estas edificaciones sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, la primera característica es que hay tanto secciones de propiedad exclusiva como son los departamentos, o también pueden ser oficinas, estacionamientos, depósitos, y también tenemos a la vez en estas edificaciones zonas comunes, ¿sí? Como pueden ser también los pozos comunes, ductos comunes, escaleras, pasadizos, etcétera. Entonces, esa es una característica de la existencia en una edificación de zonas comunes y áreas de propiedad exclusiva. Bien, a la fecha, este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o propiedad horizontal se rige también por la ley 27.157 que les mencionaba hace un momento, ¿sí? Y su reglamento, el decreto supremo 035-2006, vivienda. Asimismo, registros públicos, la superintendencia nacional, ya en el año 2008, emitió una directiva también sobre este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Asimismo, nuestro reglamento de inscripciones de registro de predio también del artículo 83 al 88 también regula, ¿no? Algunos aspectos necesarios para la inscripción de este tipo de régimen. Ahora, ¿qué ha pasado a la fecha? El 28 de mayo de este año se publicó en el Diario Oficial del Peruano el decreto legislativo número 1568. Este decreto legislativo entrará en vigencia recién 180 días después de que se apruebe su reglamento. Pero, ¿sobre qué verse este decreto legislativo? Este decreto legislativo está derogando la ley 27.157, ¿sí? Está derogando la ley 27.157 que a la fecha todavía se encuentra vigente y que rige, pues, o regula todo este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿sí? Ahora va a ser el decreto legislativo 1568 el que, bueno, todavía tiene que salir primero su reglamento y desde la fecha que se publique su reglamento va a tener que pasar 180 días calendario para que recién entre en vigencia, ¿no? O sea, lo más seguro es que está entrando en vigencia a mediados del próximo año. Pero cuando esto, este reglamento entre, este decreto legislativo entre en vigencia, pues, la ley 27.157 simplemente quedará derogada y ahora el régimen de propiedad horizontal se va a regir por este decreto legislativo 1568. Y ahí hay algo que explicar para que ustedes no se confunden. Tanto en doctrina comparada, ¿no? O en legislación comparada siempre se habla de propiedad horizontal. Cuando hablamos de estas edificaciones donde coexisten bienes de propiedad exclusiva y bienes de propiedad común, donde hay propiedades superpuestas como nuestro ejemplo, ¿no? Un departamento en el primer piso, un departamento en el segundo piso, otro en el tercer piso, a este régimen le llaman en realidad propiedad horizontal. Sin embargo, el legislador en el año 99, cuando da la ley 27.157, le da otra denominación, le da la denominación de régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Sin embargo, ahora, este decreto legislativo 1568, que aún no está vigente, pero que próximamente entra en vigencia, pues ya le devuelve su denominación original, propiedad horizontal, ¿no? Y es con la misma denominación que nosotros la encontramos en el Código Civil. El único artículo que regula este tipo de régimen, pues, lo llama propiedad horizontal. Ahora, si bien este decreto legislativo va a modificar ciertos aspectos del actual régimen, en realidad no modifica la sustancia o lo que es, en realidad, el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, lo que a la fe ya se regula en la 27.157. En realidad, lo que hace es regular ciertos derechos, como el derecho de sobreelevación, que nosotros quizá lo podemos conocer más comúnmente como, por ejemplo, a través de la venta de aires, que seguro que todos alguna vez hemos escuchado la venta de aires. Bueno, en realidad, jurídicamente, esa venta de aires se llama derecho de sobreelevación o sobreegificación. Este derecho a la fecha no está regulado por la 27.157. Ese derecho, por ejemplo, es regulado ya por el decreto legislativo 15.68. Y es la primera vez que en el Perú una ley regula, ¿no? Una norma regula, pues, este derecho de sobreelevación. Y así como eso, pues, como ese tipo de, como el derecho de sobreelevación, el decreto legislativo 15.68 está regulando de manera más detallada ciertas instituciones de la propiedad horizontal. Pero en realidad la esencia no está. Sí, eso hay que tenerlo claro. Entonces, seguimos con nuestro ejemplo. Yo les decía, si yo quiero acogerme ya a este régimen de propiedad exclusiva, propiedad común o propiedad horizontal, y ya no regularme por el código civil, sino ya por las normas que regulan la propiedad horizontal, lo primero que tengo que hacer es constituir mi reglamento interno. El reglamento interno es el acto constitutivo del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o propiedad horizontal. Es con este acto jurídico que nace este régimen. Y por eso, dada la trascendencia de este acto, porque la propiedad que antes se regulaba por la propiedad común que señala el código civil, ahora va a pasar a regularse por otras normas especiales. Entonces, el régimen jurídico por el que se regulaba esta propiedad va a cambiar. Entonces, sí tiene mucha trascendencia. Por ello, solamente son los propietarios o el propietario el que puede constituir este reglamento interno. El reglamento interno es uno de los documentos más importantes de este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o propiedad horizontal. Es el que le da nacimiento, es la constitución. Y aquí, en este reglamento, pues, se encuentran las áreas comunes, cuáles son las áreas comunes, cuáles son las secciones de propiedad exclusiva, cuáles son los porcentajes de participación de las secciones de propiedad exclusiva, cuáles son los deberes y derechos de los propietarios, de los arrendatarios, en fin. Así mismo, las prohibiciones, por ejemplo, ustedes recordarán de repente que hace unos años el Tribunal Constitucional se pronunció precisamente sobre este régimen, pero en el aspecto de la prohibición de tener mascotas o no en estos tipos de departamentos sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, bueno, no vamos a comentar ahorita la sentencia del TC, pero una conclusión muy importante podría ser que todo tipo de deberes, derechos, prohibiciones que se quiere establecer en ese tipo de edificaciones tienen que constar de manera expresa en el reglamento interno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya querramos, ¿no?, en el ejemplo que tenemos nuestro edificio de tres pisos, queremos, pues, constituir nuestro reglamento interno, debemos tener claro, pues, todas las reglas que queremos seguir, ¿no? Por ejemplo, si vamos a querer que los propietarios, pues, tengan mascotas o no tengan mascotas, por ejemplo, también, si es que hacemos una reunión social, en qué horario podemos realizarlo, ¿no? Porque es diferente, ¿no?, es totalmente diferente de que tú tengas, ¿no?, tu casa, ¿no?, a tu casa regida por el derecho de propiedad regulado por el Código Civil, que igual tienes limitaciones, ¿no?, pero muchas más limitaciones por la convivencia mismo tienes en una edificación sujeta al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Por qué? Porque, como les decía, hay zonas comunes que uno tiene que compartir, ¿no? Entonces, las limitaciones son mucho mayores. Por eso es sumamente importante, primero, que cuando, en el ejemplo, nosotros queramos constituir ya nuestro reglamento interno, tengamos clara qué reglas, qué reglas vamos a establecer entre los propietarios, o de ser el caso entre los arrendatarios, ¿no?, entonces tenemos que tener claro todo eso y las normas de convivencia para poder plasmarlo en nuestro reglamento interno. Porque todas estas normas son las que van a regir en el futuro, ¿no?, toda la edificación de propiedad exclusiva y la convivencia entre los propietarios. Así mismo, cuando, de repente, nosotros no somos lo que constituimos, pero sí estamos interesados en comprar, por ejemplo, uno de estos departamentos, ¿no?, que forman parte de esas edificaciones sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, es sumamente importante que antes de decidir si compramos o no, podamos revisar, ¿no?, podamos revisar este reglamento, el reglamento interno de la edificación. Creo que algo sumamente importante es eso, ¿no?, revisar el reglamento interno de la edificación para ver, pues, cuáles son las reglas, las normas, los porcentajes de participación, en fin. O sea, es algo fundamental revisar el reglamento interno cuando queremos adquirir este tipo de propiedades, ¿no?, este tipo de departamentos, este tipo de secciones de propiedad exclusiva sujetas, pues, al régimen de propiedad horizontal. Entonces, la importancia del reglamento interno es medular, es medular y con este acto jurídico, pues, se inicia, ¿no?, el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o la propiedad horizontal. Bien, yo les indicaba que, un momento voy a ver si hay preguntas, yo les indicaba que hay requisitos para que se pueda constituir el reglamento interno o nos podamos sujetar al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Y el primero de ellos es que en esta edificación tienen que coexistir secciones de propiedad exclusiva y áreas comunes, ¿sí? O sea, ese es un requisito fundamental. Si es que no existen áreas comunes, pues, ¿para qué constituye el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común? Yo puedo que me tengo que dar en el régimen regulado por el código civil. El segundo sería que tiene que existir una vocación de que estas secciones de propiedad exclusiva pertenezcan a distintos propietarios. ¿Y a qué voy con esto? Yo hace un momento les dije, o sea, tenemos nuestro ejemplo inicial, que es la edificación de tres pisos, ¿no? Bueno, inicialmente yo les dije que nuestro objetivo es que cada hermano tenga la propiedad, ya hay registros públicos como su partida independizada, ¿no? De cada, del departamento que le corresponde. Pero inicial, después también les indiqué que qué pasaba si es que también teníamos este edificio de tres pisos, pero yo era la única propietaria, ¿sí? Y yo, pues, a mí no me interesaba vender los departamentos, yo era la única propietaria de este edificio de tres pisos, por lo tanto, me quedaba con el régimen normal. No constituía ningún régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, mi propiedad se seguía regulando por lo que señala el código civil, ¿no? Pero eso es una opción. Sin embargo, yo, Martín Escobar, soy propietaria de este edificio de tres pisos, y si bien ahora no quiero vender, no quiero arrendar, no quiero nada, pero sí existe la potencialidad, ¿no? La posibilidad de que yo mañana más tarde pueda vender estos departamentos o pueda arrendarlos de repente. Entonces, yo, al ser la única propietaria, puedo elegir entre constituir mi régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o quedarme yo como titular de todo el edificio y no independizar piso por piso, ¿no? Entonces, yo puedo, ¿no? Podría, a pesar de ser la única propietaria, constituir mi reglamento interno e independizar los departamentos de cada piso y todos a mi nombre, ¿no? Y a eso se refiere, a eso se refiere con la potencialidad o la posibilidad o la vocación de pertenencia a distintos propietarios, ¿no? ¿Por qué? Porque si a la fecha, bien, yo soy la única propietaria de este edificio de tres departamentos, ¿no? De tres pisos y un departamento por piso. Sin embargo, existe la posibilidad de que estos departamentos en el futuro puedan pertenecer a distintos propietarios, porque son independientes, ¿no? Son independientes y obviamente solo comparten zonas comunes. Y a eso se refiere el tercer requisito, ¿no? A esto se refiere el tercer requisito. Y, asimismo, pues, cuando hablamos de origen de propiedad exclusiva y propiedad común, estamos hablando de una edificación o conjunto de edificaciones, ¿no? Integradas por secciones de propiedad exclusiva, es cierto, pero también por bienes comunes, bienes o zonas comunes. Entonces, algo que debemos de tener presente nosotros, y que sí no se nos debe de ir porque es fundamental, es que para poder constituir un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o poder sujetar una edificación determinada a un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, es fundamental, ¿no? Fundamental que en esta edificación existan secciones de propiedad exclusiva y propiedad común, que son los departamentos, que puede ser, ¿no? Departamentos, oficinas, estacionamientos, depósitos, locales comerciales, etcétera, pero que a la vez existan también áreas comunes. Entonces, en realidad, la esencia de la propiedad horizontal, o como le llamamos ahora régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, lo fundamental es que la edificación que se sujete a este régimen, pues, tenga tanto secciones de propiedad exclusiva y zonas o bienes comunes. Eso es lo fundamental. Bien. Esto se los voy a explicar más o menos ya, porque esto va a ser historia casi lo que les voy a contar ahorita, ¿no? Cuando entra en vigencia el decreto legislativo que les indicaba hace un momento, lo que les voy a contar ahorita, ya va a ser parte de la historia del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común en el Terú. ¿Qué pasa? Que actualmente la ley 27.157 y su reglamento, dentro del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, está regulando dos subrégimes. Uno es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, propiamente dicho, que es por el cual se regulan todos los edificios, incluyendo el edificio que es material en nuestro ejemplo, ¿no? Todos los edificios que vemos nosotros de departamentos, oficinas, se regulan por ese régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, propiamente dicho. Pero a la vez regula otro subrégimen, que es el régimen de independización y copropiedad, que básicamente es, o es aplicable, ¿no?, para los centros comerciales, por ejemplo, o las quintas. Debemos nosotros conocer estas casas quintas, por ejemplo, ¿no?, sobre un determinado predio, se han construido, digamos, 10 casitas, y estas casitas, pues, lo único que comparten de común es un pasadizo, ¿no?, un pasadizo común para su ingreso. Pero las casitas, ¿no?, bien pueden construir un piso, como pueden construir dos, tres pisos, porque su propiedad se proyecta, ¿no?, hacia los aires, ¿no? No hay nada, la casita 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 10, pues, están en el primer piso, y si ellas gustan, pueden construir más pisos según los parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? No hay sobre ellas otras secciones de propiedad exclusiva, se puede decir. Entonces, en estas quintas o centros comerciales, que por lo general se aplica a la fecha, este régimen de independización y copropiedad, se da el supuesto de que la propiedad de las secciones de propiedad exclusiva se proyecta de manera vertical, ¿sí? Y lo único que comparten, por lo general, son un pasadizo común. A diferencia, pues, del caso que hemos puesto de ejemplo, que tenemos una propiedad superpuesta, ¿no?, un departamento en el primer piso, un departamento en el segundo piso, y otro en el tercer piso, ¿no? Eso no, eso no se da en las quintas, ¿no? En las quintas, pues, es lo que les indicaba hace un momento, unas casas, ¿no?, unas casas que, o cuya propiedad se proyecta de forma vertical, ¿no?, y pueden construir el número de pisos que le permitan los parámetros urbanísticos y edificatorios. Entonces, a la fecha, como les dije, subsisten, o existen todavía, estos dos subrégimenes, pero cuando ya entre en vigencia el decreto legislativo al que hacíamos referencia hace un momento, pues, simplemente se va a volver a hablar, como siempre se ha hecho, de propiedad horizontal. Y no va a importar, pues, que se trate de una quinta o de un edificio de departamentos, de oficinas, para hacer diferencia alguna, sino que todos se van a regir por el régimen de propiedad horizontal. Esos dos subrégimenes que estamos viendo ahorita en pantalla, simplemente, pues, ya no van a existir, ¿no? Solamente vamos a hablar de propiedad horizontal. Y la última, la última PPT, en realidad, es reforzar la idea que les daba al inicio, cuando empezábamos a hablar del reglamento interno, o del régimen de propiedad, exclusiva y propiedad común. Les decía que era tan trascendente este acto, que significa cambiar de reglamento, se regulaba por las normas del Código Civil, y, pues, ahora se regularía por toda la normatividad especial que regula el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o propiedad horizontal. Y debido a esa trascendencia, es que este acto de constitución de reglamento interno, es considerado, pues, un acto de disposición y, por lo tanto, si es que yo quiero constituir un reglamento interno, tengo que, o tiene que ser, el propietario, o si está en copropiedad el predio, los propietarios, los que otorgan este reglamento interno. Bien, entonces ya, cerrando, y con nuestro ejemplo, si una vez constituido nuestro reglamento interno, constituido, nuestro reglamento interno, pues, nosotros vamos a poder independizar ya los departamentos de nuestro ejemplo en una partida registral independiente y, como tercer acto, acto final, pues, ya podríamos adjudicarnos, adjudicarnos, cada uno de estos departamentos al hermano que le corresponde. ahora, ¿cómo logramos, ¿no? ¿Cómo logramos, o cuáles son los documentos que finalmente van a dar mérito a la inscripción del reglamento interno y la independización de los departamentos en el registro? Pues, es el documento privado del reglamento interno, ¿sí? El documento privado del reglamento interno con las firmas certificadas notarialmente de los propietarios o del propietario, ¿no? La memoria descriptiva de independización, que es otro documento que contiene las áreas, linderos y medidas perimétricas de cada sección de propiedad exclusiva y de las zonas comunes, ¿sí? Ahí ya van dos documentos. Ambos, en la memoria descriptiva tiene también que estar o contener la firma legalizada de todos los propietarios o el propietario. Entonces, ahí ya van dos documentos. El reglamento interno, la memoria descriptiva de independización y, por último, los planos de independización, ¿no? Que tienen que describir por pisos, ¿no? Las secciones de propiedad exclusiva y las áreas comunes por pisos. Entonces, son esos tres documentos los que finalmente van a dar mérito a la inscripción del reglamento interno de los departamentos, en nuestro ejemplo, en el registro. Bien, eso es, de mi parte, lo que quería compartir con ustedes. De verdad, gracias por su atención y ahora voy a ver si es que tengo algunas preguntas en el chat. Voy a empezar por la que está en el chat. En el chat me dice uno de los participantes que se le fue la señal y no entendió bien lo de los dos subrégimenes que aún estaban vigentes. Sí, lo que yo decía en este momento era que a la fecha tenemos, ¿no? Con la ley 27.157 dos subrégimenes, es decir, el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común a la vez está subdividiendo de dos subrégimenes. El régimen de propiedad exclusiva y propiedad común propiamente dicho que es por el cual se regulan de manera obligatoria todos los edificios de departamentos o oficinas donde hay, pues, una propiedad superpuesta porque en estos edificios de departamentos o oficinas tenemos un departamento o varios departamentos, ¿no? por cada piso entonces se superpone la propiedad todos estos edificios están regulados a la fecha de manera obligatoria por el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Y, en cambio, el otro subrégimen que es el de independización y copropiedad a la fecha regula lo que es la propiedad tumbada, lo que en doctrina se conoce como propiedad tumbada, es decir, el ejemplo que les ponía las quintas, ¿no? En las quintas tenemos, por ejemplo, diez casas, ¿no? Diez casas en las cuales cada casita su propiedad se proyecta, ¿no? Hacia, hacia los aires se proyecta, es decir, la casita uno puede construir un piso, dos, tres pisos o cuatro pisos según le permitan los parámetros urbanísticos y edificatorios y solamente comparten por lo general un pasadizo común que les permite el ingreso, ¿no? Esos son los dos subrégimenes que a la fecha coexisten, sin embargo, cuando ya entra en vigencia el decreto legislativo al cual hacíamos mención hace un momento, pues ya no van a existir esta división, esos subrégimenes y solamente va a existir el régimen de propiedad horizontal, ¿no? Porque también les decía que con la nación de este decreto legislativo, ¿no? Con la entrada en vigencia se devuelve la denominación originaria a este régimen que es el de propiedad horizontal. Ya no vamos a hablar de régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, sino como siempre se ha hablado y como se habla también en el derecho comparado de propiedad horizontal. bien, una de las preguntas del CHAD es ¿y qué pasa? ¿Cómo regularizo una edificación que ha sido construida después del 31 de diciembre del 2016? Pues ante eso ya tendremos que ir a la municipalidad, ¿no? Y se tendría que pagar las multas correspondientes por haber edificado sin tener la licencia municipal que correspondía y con todo eso seguir pues todo el procedimiento municipal que corresponda para poder regularizar nuestra edificación. Pero esa regularización entre comillas ya es a nivel municipal, ¿no? Yo tengo que ir a la municipalidad para poder ver cómo regularizo esta situación y de hecho según la 29090 que es la que regula ahorita todo este procedimiento de declaratoria de fábrica en vía municipal vamos a tener que pagar algunas multas, ¿no? Por no haber acudido a la municipalidad a tiempo. Doctora Marita, Alan Amador Guayanca pregunta, ¿cuál es la diferencia entre FOR1 y el FOR2? ¿Se puede realizar el cambio de uso, por ejemplo, de oficina a vivienda? Dos preguntas, doctora Marita, de Alan Amador Guayanca Cárdenas. Sí, bien, la diferencia entre el FOR1 y el FOR2 era que el FOR1 es solamente cuando uno va a declarar la fábrica, ¿no? Cuando solo vas a declarar la fábrica y el FOR2 tenía o cuando o era pertinente cuando ya ibas a declarar fábrica, ¿no? A declarar tu fábrica y el FOR2 era cuando ya además de la fábrica ibas a a declarar el régimen de propiedad exclusiva y común. Entonces, ibas a en un solo título ibas a inscribir tu declaratoria de fábrica y además tu constitución de reglamento interno e independización de las secciones de propiedad exclusiva. ¿Se puede realizar el cambio de uso, por ejemplo, de oficina a vivienda? Mira, entiendo que ya la pregunta va cuando yo ya tengo independizado, por ejemplo, un departamento y si puedo cambiar ese departamento que es para vivienda, lo puedo volver a oficina. Bueno, ahí viene algo, ¿no? Que, como yo les decía, a estas edificaciones que están sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o propiedad horizontal, ¿no? Lo primero que les rige cuando ya están constituidos es su reglamento interno. Entonces, si el reglamento interno señala que determinada sección de propiedad exclusiva se independizó como departamento y que su uso es el de departamento, es decir, para vivienda, si queremos cambiar la oficina, tendríamos que tener, además de ver si la municipalidad dentro de sus parámetros lo permite, los parámetros urbanísticos y edificatorios, previamente a eso y sobre todo tendríamos que tener un acuerdo de la junta de propietarios, ¿no? Y ese es uno de los elementos o una de las consecuencias de constituir un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? cuando constituimos un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, una de las consecuencias es que vamos a dar nacimiento a la junta de propietarios, que no es otra cosa que la reunión o uno de todos los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva que conforman la edificación, que como les decía pueden ser departamentos, oficinas, estacionamientos, depósitos. Entonces, va a ser esta junta de propietarios la que de ser el caso, ¿no? apruebe que se convierta de una oficina a vivienda, ¿no? O a la inversa, ¿no? De vivienda a oficina. Es eso, va a depender mucho de lo que decida la junta de propietarios, ¿no? No sé si eso responde, doctora Marita, la siguiente pregunta de Daniela Alejandra Flores Valdivia, que justamente dice, ¿los propietarios pueden en algún momento modificar el reglamento interno de edificación? Ah, en efecto, a ver, los propietarios sí pueden modificar el reglamento interno de la edificación, pero, como yo les decía al inicio, el reglamento interno contiene una serie de estipulaciones, están desde las, desde cuáles son las secciones de propiedad exclusiva con su porcentaje de participación en los bienes comunes y en los gastos comunes, ¿no? Y esto es fundamental porque el porcentaje de participación en los bienes o gastos comunes pues va a depender en primer lugar de los gastos, de cuánto tenga que pagar yo mensualmente, ¿no? por mantenimiento del departamento, ¿no? o de las zonas comunes y todo lo demás. Entonces, contiene todo esto, contiene los porcentajes de participación, las sesiones de propiedad exclusiva, las zonas comunes, las obligaciones de los propietarios, los, o los derechos de los propietarios, las obligaciones de los arrendatarios o poseedores, en fin, contiene todo el régimen de la junta de propietarios, contiene una diversidad de cosas. ¿Y a qué voy? A que sí podemos modificar el reglamento interno, pero la mayoría que necesitemos para poder modificar el reglamento interno, ¿por qué? Y me explico aquí, la única, ¿no? En la regla que es que para modificar un reglamento interno yo tengo que tener la aprobación de la junta de propietarios. Entonces, si yo quiero modificar, por ejemplo, el porcentaje de participación de una de las secciones de propiedad exclusiva o de varias de las secciones de propiedad exclusiva, por X motivo, quiero modificar los porcentajes de participación en los gastos comunes de las secciones de propiedad exclusiva. Para yo poder modificar ese aspecto del reglamento interno, voy a requerir una mayoría calificada para poder modificarlo. Es decir, tendrían que votar a favor de la modificación los propietarios que representen el 66.666% de los porcentajes de participación en los bienes comunes. en cambio, si quiero modificar otro tipo de, o algún otro aspecto que no sea muy importante, como por ejemplo, de repente el periodo de, de vigencia de la junta de propietarios. Digamos que hemos señalado en el reglamento interno que la junta, la junta directiva de la junta de propietarios, es decir, el presidente de la junta de propietarios solamente podrá tener el cargo por un periodo de dos años y ahora queremos que sean tres años. Esa modificación, por ejemplo, la podríamos hacer media mayoría, sí, mayoría de los propietarios que asistan a la asamblea. Entonces, tenemos que tener en claro qué queremos modificar en, en el reglamento interno para poder saber qué mayoría necesitamos para aprobar válidamente ese reglamento. Por ejemplo, otro, otro caso muy importante es si queremos desafectar alguna zona común, ¿no? Queremos desafectar parte del pasadizo común, digamos, queremos volver propiedad exclusiva. Ahí también, pues, vamos a requerir una mayoría calificada. Dice Aida, Guaycho, cuando se venden los aires, ¿debe haber un reglamento para el uso de espacios comunes? A ver, supongo que lo que me quiere decir la pregunta es que si tiene que, para vender los aires, el reglamento interno tiene que haber previsto algo respecto de esos aires de repente, ¿no? Porque en realidad, a ver, si yo he independizado, digamos, la azotea de la edificación como una sección de propiedad exclusiva, ¿no? Y la azotea y he indicado en mi reglamento interno que esta azotea, que no está construida, esa azotea, es el techo, es el último piso de la edificación, ¿no? La he independizado, la he independizado para una futura construcción e indicado en mi reglamento interno que puedo construir sobre el último piso de la edificación, la azotea, tres pisos más, ¿no? Eso lo dejé, lo dejé claro al constituirme el reglamento interno. Entonces, ante ello, ¿no? Primera, primera consecuencia es que esta azotea, último piso de la edificación, es una sección de propiedad exclusiva, este, por lo tanto, tiene su porcentaje de participación, ¿no? tanto en los bienes comunes como en los gastos comunes de la edificación, porque es una sección independiente, ¿no? Y, bueno, como segundo punto, si yo en algún momento quiero transferir esta azotea con sus aires, ¿no? Porque, como les indiqué, yo he dejado expresamente en el reglamento interno indicado que la sección azotea del último piso de la edificación tiene el derecho de sobre elevar dos o tres pisos más, ¿no? Entonces, cuando yo quiera venderlos, pues, o sea, va a ser como una transferencia normal, yo los vendo, ¿no? Y mañana más tarde, si el propietario, el nuevo propietario quiere ejecutar, pues, la edificación en esa azotea y ya quiere construir, no va a tener problemas, primero, porque ya en el reglamento interno consta que, este, pues, puede construir tres pisos más, se entiende, respetando los parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Entonces, simplemente, como ya está en el reglamento interno esta autorización para sobre elevar y siempre y cuando se cumplan los parámetros urbanísticos y edificatorios, pues, va a poder ir a la municipalidad, este nuevo propietario y, pues, pedir la autorización para ejecutar la obra correspondiente, ¿no? Sobre su propiedad. Charo, Yael y Baca, Cercado, ¿puede haber una propiedad horizontal parcial? Es decir, que solo se sujetó al régimen especial una parte del predio y otra no? A ver, si yo quiero sujetar, si tengo un predio, digamos, de mil metros cuadrados, ¿no? Y solo quiero que 500 metros cuadrados estén sujetos al régimen de propiedad exclusiva porque, en efecto, solamente he construido la edificación o quiero construir la edificación solamente en el área de 500 metros cuadrados, ¿no? Y en los otros 500, no sé, pues, quiero dejarlo como, no quiero sujetarlo al régimen. Para eso, tendría que haber un dato previo antes todavía de la fábrica, que sería la subdivisión. Yo tendría que subdividir ese predio de mil metros cuadrados en dos, ¿no? Pedir a la municipalidad es el trámite de subdivisión en vía municipal. Tendría que pedir a la municipalidad que subdivida ese predio de mil metros cuadrados en dos predios, uno de 500 y el otro de 500, ¿no? En el ejemplo que estamos dando. Y, pues, ya una vez con la aprobación de la subdivisión en la vía municipal, voy a registros públicos, independizo primero, ¿no? Este predio de mil metros cuadrados en dos de 500 y posteriormente en el que deseo construir esta edificación sujeta al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ya construyo mi fábrica y hago todo el procedimiento, ¿no? Que hemos explicado acá. Primero la fábrica, luego constituís tu reglamento interno e independizas, pues, los departamentos o oficinas que se construyan, ¿no? Esa sería, eso sería la la forma, ¿no? Como podríamos excluir aparte de un predio, pues, de un régimen determinado. Muchísimas gracias, doctora Marita Escobar Lino, por habernos acompañado esta mañana, asimismo, a los jóvenes universitarios que nos acompañaron y tenemos dos anuncios. El primero que se está dejando el link de evaluación y de reforzamiento de los conocimientos en este momento en el chat. Doctora Marita, nuevamente, muchas gracias. La Subdirección de Capacitación Registral está muy agradecida y los jóvenes que en este momento están en pantalla también. Gracias. Gracias.